¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Si estás pensando en emprender un negocio de ropa y quieres hacer tus propias playeras pero no sabes qué maquinaria comprar, en este video te voy a explicar de forma muy rápida qué máquinas requieres y en qué las utilizarías. Bueno, de entrada vamos a utilizar tres tipos de máquinas. La over, la cuñareta y la máquina recta. Aunque para hacer una playera formal solamente requieres de una over y una cuñareta. Aquí tenemos dos tipos de playeras. Esta fue elaborada con overlock, collareta y máquina recta. Y esta únicamente con overlock y collareta. Para comprender mejor las costuras las volveremos al revés. Iniciaremos con esta playera, la cual fue elaborada solo con dos máquinas. La máquina overlock fue utilizada para unir costados, mangas y cuello. La máquina collareta solo se empleó para la bastilla inferior, mangas y acentuar la costura en la zona del cuello y en ocasiones la de los hombros. Ahora vamos con esta playera, la que ocupa de tres máquinas. Prácticamente lleva los mismos procesos que en la playera anterior, solo que en la zona del cuello se ocupó una máquina recta para unir esta pestaña con la parte trasera del cuello. Esto le da mayor resistencia a la flacidez y permite conservar la forma del cuello por mucho más tiempo. Este tipo de soporte es empleado en playeras hechas de chifón, ya que al estar compuesta de algodón y poliéster, con el tiempo pierden su forma. Sin embargo, este tipo de playeras están hechas de licra, la cual es muy elástica y recupera muy rápido su forma. Ahora también, si lo desean y tienen los recursos, pueden emplear una cerradora de codo para colocarle un soporte de forma de tira que va de hombro a hombro pasando por el cuello. Bueno, estas son las máquinas que se emplearían para elaborar una playera normal de cuello redondo o cuello V. Ya en el mercado pueden encontrar gran variedad de playeras que se pueden complementar con otro tipo de máquinas, como por ejemplo, playeras tipo polo, a la cual debemos añadir una máquina botonadora y una ojaladora recta. Muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!